A usted vaquero a plantar bandera, puche, si no sabe lo que se espera. Voltio, no creo en los socios, tampoco en negocios, le tiro a los mafiosos. Y te digo así, Voltio, no creo en los socios, tampoco en negocios, le tiro a los mafiosos. Voltio. Mini, mini, si en del pili, digo, llega la acción, ya el coste del bikini. Mini, mini, si en del pili, digo, llega la acción, ya el coste del bikini. Diki Joey, dale, dile, que cuando tú pones la música ya le lo mueves. Dile que esto no para, que no se detiene, aquí llegó el champión. A estos muertos me preguntan que por qué le estoy tirando, fueron a la emisora del Coyote boconeando. Cuando llamo a ese cabrón el tipo sale amenazando que me va a tirar, que me va a explotar. Usted me va a matar, me gana y chingar, loco aquí tú estás bregando con el anormal. Yo voy a robar con mi lírica y con mi metal, es que tú sabes que los pinas no pueden inventar. Tú le metes bien, no te lo voy a negar, pero te escuchas mis canciones pa' después grabar. Con la culpa de ese chota está luciendo marzo, fanfarrón, creí que íbamos a cojotear. Con los hombres de abertura, amistad de conserva, no se vuelva hablando mierda cuando fumo un poco de hierba. Después ven a otro que el problema le resuelve, que el león ya no es con bravo como lo pinta la selva. Rebalde seguro, y son unos cobardes que Dios los guarde, devolto y el abayarte. No queda el problema, entonces salte, lo mío colito, pa' son veinte pesos aparte. En tu compañía, todito, mamá. Y en mi compañía, todito, ojalá. En tu compañía, todito, mamá. Y en mi compañía, todito, ojalá. Pina recortó su vida, le ha robado a su partista, Chacina está clavado, pero es un masoquista. Hay uno por ahí que está guiado de electricista, y el otro canta mucho, pero no como una pista. Parece que le gusta que le rompa el fundillo, que no se han dado cuenta de que Pina es un pillo. Salen en los videos, y que jalando gatillo, y recorren vos fuertes de Carolina Trujillo. Me dieron que me rían, yo escuché la tuya, ahora tú escuchas la mía. Por si no lo sabían, voy a poner la gente al día, me enteré que Pina lo botaron de la policía. Ven acá, pola, que carajo, tú te creías que venías pa' mi compañía con incetería. No le tengo que tirar a quien me diga el día, tengo mi propio voltaje, yo no uso batería. Si yo está a tu hablado, tú eres el más pagado, seguro ahora, de Pina te embarrado. De que te quiere ir pa' el Lion y dejarlo arrollao. Papi, yo soy guerrero, usted no va pa' ningún lado, yo no me la guillo, toda mi vida es si un pelado. Yo no tengo bling bling, ni camones aniquelao, pero estoy pegado, sonando en todos lados. Siempre te la saco al parque y todo lo tuyo es fau. Desde que te conozco siempre ha sido mamado, lo único cierto en tu ocasión es de que estás prestado. Papi, no por lo de Jerry, los presos están de mi lado. Ni por lo de Jerry, los regalos bling bling, ya se formó el motín. Pero Cali, Julio, vuelto a vaciarte el magazine, ponerle fin a tu historia de Paquín. Yo let me in, yo sí que le meto al fin, sigo temblando el terror como en Halloween. La montamos al Puerto Roya hasta en Pekín. Si Raquel fuera un crimen, estaría en Sin Sin, o detrás de los barrotes en San Quintín. La cantaera es lo mío, la guerrilla es lo mío. Quieren meterme en lío, pero yo no me desvío. Muchos quieren darme lo mío, pero no han nacido. Rompen el frío, no vivo escondido. No hay culpa que tú estás aborrecido, por Lucío. Tú no sabes dónde te han metido. Recojan los discos que no han vendido. Por y lao, calibrado pa' mi lao, shh, hablan demasiado. Tranqui, tranquilo, los tengo cabreo. Aquí no pueden convivir, los mando pa'l barrio, los ha costado. Tremendo guatazo, guau. Llevo hasta el aviento, pero se fue de fao. Los que saben, saben que todo lo de ellos es montao. Que son unos bobos criao. La culpa es mía, por tenerlos mal acostumbrado. Por dejársela pasar cuando piden cacao. Tego me llamó pa' tirar en el underdog. Pues pa' racharlo no hace falta glock. Hablan de sacar de a matar, de que mandan y van. Pero lo quisiera verla en un rantan-tan-tan. Donde resbalo yo, se mata Tarzán. Si pican fuera el pote, se van. Yo tengo un rifle que me dice, cálgame, chambea, me monta. Me sácame a pasear pa' la calle. Pégate sequita pa' que los melones tallen y se callen. Antes de fuego, ni alo se desmayen. Llámate al bote que bajen los chipi jammes. Esta gente quiere que mi sangre se derrame. Me voy a estañame. Voy a activarlo pa' catrán. Y voy a hacer que uno a uno entre dos me lo más. En fuego, yo he tirado y me han tirado. Echan el pique cuando llego. De la vieja guardia, yo soy el que quedo. Yo sé que estoy prestado, pero no tengo miedo. Ya sonaron los tambores. Fiscares recogen los casquillos. Pa' flores, cigarrillos. Corre que si los pillo, los martillos. Sigue empabilado y no te duerma, corillo. Que esta noche vengo como en un hogar. Tú eres un maleante. Vengo con dos largos. Vengo que cualquier cosa me avisa. Si se forma una pelea, yo me quito la camisa. Pero suenan los tiros y se pone blanco como tiza. Y se frizan. Hablan de problemas y se rizan. No sé qué es tu gana con decir que estás armado. Enseñando lo que tienes. Mejor quédese callado con ese fronte. Puede terminar apagado. Tú eres un maleante. Oye, yo me explico que esto eres mascarado por tu sol y no perdona. Voy a bregar tu calzo a la cañona. Si te adumbra el punto rojo de una infra, voy a hacer un mal no. Acá si te cojo con mi ingres como un epiléptico. Tú lo ves que brinca y se trinca con un choca eléctrico. Ya tu cara la conocen en mi ganga. Trangalán, eso es pangas y uno de los dos de manga. En la hanga, aquí lo que cuentas son los chavos de la fianza. Saca tu mejor truco de la manga. Quiero ver tu cara cuando se te tranca el bolo y te pasa el rolo. Y si tienes que ganar solo. Tengo que decirte que las cosas están mal entre nosotros. Así que aguantame estas balas. Pon el pelo a tu rollo y yo te voy a sacar de tu sala. Y tu cerebro lo recogen con bala. El paquero, lirica M16. Anda listo porque a ninguno le voy a dar brain. Por mi madre que te mueres si me haces un feo. Aunque después tenga problemas por la ley. Pa' que carajo inventan, pa' que se me arrepientan. Le cuesta señalar lo que es lirica violenta. No saben el peligro de lo que esto representa. Y en lo que tú chamella te voy a dar como 60. Esta es mi bomba, tiempo. Subiendo, esto dice, papi. Soy Julio Voltio. Campongo de la vieja guardia desde Parque Ecuestre. Ahora la cosa está calda y yo ando con mi diabla. Ya no voy a medir palabras los que de mí hablan. No me han hecho perder la tabla. Que este es pa' José U. No te salió el chanchu. Tú y tu consul por la herida están botando bull. Yo soy Fu Manchu. Me encanta estar en Revolu. Que me prende buena, pero no se me ha apagado la luz. No estoy jodido. Porque ya mismo sale lo mío. Dueños del estilo con los cocodrilos encendidos. Tu aparenta está el podrido. Son hijos míos. Y están en lío. Pueden salir prendidos. Bajen el moco. Que se están buscando unos pocos. Donde quiera que está Vuelto. Está parqueado el socio. Pasan los meses. Aunque Vuelto es tu socio. No cobra intereses. ¿Acaso te dijeron que el humilde prevalece? Yo sigo cambiando otra vez. Si aparece ya conocen al vaquero. Verdadero Julio Vuelto el misionero. El sepulturero de cantante de tu gallinero. Muere fucking aguajero. Yo soy el cantante de la letra que derrite el acero. Monarca de la lírica cabrona. No te tire la maroma. Te hacerme una encerrona ni en broma. Traiciona. Vuelvete en mi dormilona. Con la fuerza cabelícola tu controlona. Aunque tenga conexiones. Cuarenta alicatones. Mija son tus municiones. Tú nada compones. Mire tus palabras cuando haga tus canciones. Que no se te sabe y mi nombre mencione. Un safari en la jungla de Vietnam. Oye ojo tres se va. Yo le pongo el peine a mi pistola. No digo hola. Somos dueños del milenio. Ustedes parte de mi ola criminal. Soy un delincuente habitual. Conocido en Carolina como el anormal. En la catana. Es de la zona metropolitana. Mi cabezan con dos peajes hacia tierra lejana. Vuelta a la manzana. La rodea mi pana. Es mejor que ni te asomes a la ventana. El miedo y la perce son tus panas. Mientras yo jodo con la muerte. Tú de la vida te arranas. Soy como azabache. Cuando voy a territorio apache. Mejor que se agachen. Antes de que tu sangre me emborrache. Y enemy por tu vida está en peligro. Cool, my cool. You know the rule. Nadie tiene la sangre azul. Consul. Primero me fallaste tú. Right through. Te voy a pasear en un baúl. Yo rompo huesos. Como mandíbula de pitbull. Yo rompo tu actitud le sopleteo con un baúl. Ya son las nueve de la noche cayó el telón. Yo en prisión pero mi mente en el callejón. Besando en mi corío y en su eterno vacilón. Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Por la condena que lucho día a día. Mi juventud se escurre en una celda fría. Mi alma en penitencia. Mi vida en agonía. Y es muy poca la esperanza de salir todavía. Una lágrima que moja el papel de mi triste carta. Comentarle a mi familia lo mucho que hacen falta. Pesarle todo sigo con mi frente alta. Soy un simple preso que la sociedad descarta. Tiemblala, muévela. Dámela mami dale suéltala. Dale pummelen la bimba. Dale maú y hacer que en candela te prenda. Chiquitita quiere hacerme el sex. Se luce cuando me ve. Chiquitita quiere hacerme el sex. Ella quiere que le dé y que le dé. Que la sube, la baje, la toque, la roce. La ponga en la cosita y la huida al revés. Que la vez se le meta con este. La llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez. Trambótica, erótica. Como bailarina exótica. Me modela, se estruja la tela. Me embruja, me vela, me sale y me pone mal. No amarra la hora de bailar. Se me pega y me quiere matar. Me saca a pasear el instinto animal. Mami, si te cojo te voy a devorar. Chiquitita quiere hacerme el sex. Yo he guerreado, he sufrido, he gozado. Con mil mujeres me he enredado. Demasiado. Por lo más oscuro y tenebroso he pasado. He sabido lo que está al arriba y está al apagado. Yo he hecho casi todo en esta vida. Me he visto sin salida. La esperanza perdida. Pero antes que se me apague la luz. Quiero decirte, nunca encontré un amor. Como los yanquis que yo soy mudo, ciego y sordo. Y ando calladito aunque haya motín aborto. En mi carrera los regueros se tapan con un tordo. Muchos se crachan guillao de peje gordo. Los barrios, los caseríos, todos son iguales. Siempre hay un chota, mil anormales. El punto de los rifles, enemigos, los federales. Cuando hay problemas, nadie sabe.